Aitianos bloquean carretera principal de acceso a Codebi, piden indemnización por víctimas. Enardecidos haitianos bloquearon con neumáticos encendidos, troncos de árboles y otros escombros, la vía principal que da acceso a la zona franca Codebi, por motivo de realizarse este lunes los entierros de cuatro personas que fallecieron durante los recientes incidentes ocurridos en ese parque textil. Los manifestantes emitieron un documento en el que condenan la seguridad del parque y actuación de policías fronterizos, Polifront, quienes alegadamente son los responsables de las muertes de cuatro personas, entre ellos un menor fuera de lugar de trabajo. Los haitianos establecen que Codebi no los ha ayudado con los actos fúnebre y exigen el pago millonario de indemnización. La puerta de la zona franca se mantiene encerrada del lado haitiano, no obstante los dominicanos acudieron a sus puestos de trabajados. Esta mañana el presidente del grupo de zona Fernando Capellán fue visto llegar a las instalaciones de Codebi en un helicóptero donde se integró a sus labores. De este lado de la frontera las autoridades militares mantienen vigilada esta parte de la frontera. ¿Perdimos el control con los haitianos? Hacen lo que quieren en el momento que les da la gana, Duarte dio la vida en Varde por nosotros. Nos tenemos quien vea por los dominicanos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.